Cuando ya comenzamos a vivir de pleno el verano, queda de manifiesto la falta de algunos servicios para la atención del público que asiste al balneario de Cabancha. Y es que los acostumbrados kioscos de venta de jugos, bebida y café, entre otros productos, no serán instalados en esta oportunidad, a pesar de ser muy apreciados por los turistas. Aquí interviene también salud, objeto de ver si acaso se cumplen con todas las normativas. Ahora, en Cabancha ya tenemos una cantidad importante de gente que está vendiendo algunas cuestiones que ocupan gran espacio. Por lo tanto, no sé si en la playa Cabancha quede algún espacio como para que lo ocupe alguien que quiera vender algo. Yo creo que hay que hacer el análisis persona por persona y ver si acaso es factible y autorizarlo. Las alternativas están más bien referidas a la recreación y el descanso, pero no hay determinaciones respecto de instalación de locales de ventas de alimentos. Según los comerciantes, se han solicitado permisos en ese campo con respuesta negativa al no haber red de agua potable. Tenemos actividades que no son menores en relación de la atención al turista que llega al borde costero y especialmente a disfrutar del mar. Hay tres personas que se encargan de poder facilitarle, en términos de arriendo, los quitasoles y también unas camillas que le permitan a la gente descansar y disfrutar obviamente del mar, lo que significa el cuidado también de sus cosas. Para los visitantes, disfrutar de la playa no solo es arena, sol y mar, sino también la posibilidad de tomar algo refrescante a orillas del mar. O sea, encuentro que sería muy bueno quitasoles como para los turistas, para prestarlos, como más, veo que está como súper fome de tim, de esas cosas como que está faltando un poco en Iquique. Pero yo creo que a veces les falta más limpieza porque a veces igual como que nos notamos que los chilenos somos un poco cochinos, dejamos la basura ahí por el piso, entonces yo creo que debería ser más como más preocupación de dejar más limpio el lugar. Aunque las temperaturas ya son habituales, los comerciantes dicen que aún no se manifiesta la actividad veraniega en plenitud y que hasta ahora las ventas son menores que el año pasado a esta misma fecha. Sí, al menos yo con los años que tengo acá, mi permiso me faculta para trabajar acá en este sector. Los negocios, ¿para qué decirle? Todavía no comienzan buenos, ya, hablando en ese término, porque estamos esperando la ofrencia de turistas. Pero los fines de semana, sí, por ahí se mueve un poco. Pues yo creo que de aquí al primero y ya en adelante ya comienza todo lo bueno. El arriendo de la postulación es de arriba hacia ocho y tenemos hacia arriba. En tanto, los costos de uso de los elementos playeros en el balneario de Cabancha son en promedio 2.500 pesos los quitasoles y reposeras y de 1.000 pesos las sillas por el día.